Bueno, en viernes 13 de octubre del 2023, 92 grados de la temperatura, 3 y 8 de la tarde. Está el cielo un poco nublado. Aquí estamos por la 32 avenida del noroeste y esperando que cambie la luz del semáforo a la 79. Aquí vamos. Aquí vamos a cruzar. Ya estamos cruzando la 79 calle del noroeste. A un lado está la estación del metro northside y a la derecha está el warman. Y aquí mismo nos cogió la roja. La intercesión precisamente de donde queda el warman. Que es la 76 calle del noroeste. Ya está la verde. Seguimos. Aquí vamos a cruzar la línea. Seguimos por la 32 avenida del noroeste. Aquí. 3 y 11 de la tarde. Es un viernes nublado. Tal vez por la noche llueva. 13 de octubre. A dos meses y medio del fin de año. Para que se acabe ya el 2023. Bueno, vamos a desviarnos de aquí de la 32 avenida. Y vamos a entrar. Y vamos a entrar. Esta es la 67 calle. Salimos de la 32 avenida. Entramos por la 67 calle del noroeste. En dirección a la 31 avenida. Que esa nos lleva directo hasta nuestro hogar. Aquí estamos. Quiena 67 calle del noroeste. Con 31 avenida. Ya está. Este intersiciente a la 66. ¿No ves? Seguimos subiendo. Bueno. Bajando por la 31 avenida. ya saben que nuestro humilde hogar queda en la misma esquina de la 31 avenida del northwest con la 58 calle esto es Miami ya estamos llegando aquí a la 62 calle vamos a dejar que pase ahora si allá va atravesando la 62 calle ya estamos llegando a nuestro hogar vaya tumbaron la casa de ahí están haciendo casa aquí estamos en la 58 con la 31 en la 77 en la 99 en la 58 Gracias por ver el video.